Roberto Gil, buenos días, escuchaste lo que nos dijo Marco Cortés hace unos momentos, le quieren pedir a los candidatos, a quienes estén interesados en ser candidatos a la presidencia por el PAN, algo así como un millón de firmas, dijo Marco Cortés, que demuestran que tienen capacidad organizativa. ¿Cuál es tu punto de vista? Y aquí te lo preguntamos no sólo como compañero nuestro, sino que sabemos que estás trabajando cerca de la candidatura o la probable candidatura de Lili Tellez. ¿Y qué dice que no llevaba dedicatoria? Te pedimos tu opinión. Roberto Gil, buen día. Buen día Ciro, buen día Manuel. Hola Roberto. En efecto, nosotros Lili Tellez no conocía esta propuesta de método, nunca se le había comunicado en muchos de los diálogos que ha sostenido con la dirigencia, llama la atención esta sorpresa, pero lo que tenemos que decir con mucha claridad, Ciro Manuel, es que este método es una aduana, es un retén para evitar la entrada de cualquier candidatura externa y específicamente la candidatura de Lili Tellez. Déjeme poner en proporción, Ciro Manuel, ¿qué significa este método? Significa que un aspirante externo tiene que crear cuatro partidos a acción nacional, es decir, que tiene que crear cuatro PAN para poder inscribirse a la candidatura presidencial. Es decir, el PAN anda más o menos en 300 mil militantes, más o menos. Le están pidiendo a un aspirante a la presidencia más o menos 1.2 millones de firmas, es decir, cuatro veces el PAN. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se va a garantizar la objetividad, la validez de las firmas? Porque quien ocupa temporalmente las dirigencias del partido puede regalarle firmas a un aspirante, cosa que no puede hacer alguien que está entrando a un partido que se ha involucrado en el trabajo parlamentario, ciertamente a invitación de la dirigencia. Pero imaginemos nada más lo que significa que una persona que apenas está entrando al PAN tenga que construir cuatro organizaciones del tamaño del PAN. Y en los tiempos se hace la equivalencia, Ciro Manuel, de que para competir en una candidatura independiente se tienen que reunir ese número de firmas. Nada más que el INE da cuatro meses. Te genera una aplicación, revisa el origen y el destino de los recursos, valida que no se te meta financiamiento ilegal, que no se te meta el gobierno, revisa que no se te meta, que no se alteren las reglas del juego, que se metan estructuras sindicales, que haya firmas de muertos. Hay un proceso cuidado en el INE con tiempo suficiente, que es parte de la organización institucional del INE. ¿Cuáles son las garantías de que no se va a utilizar, por ejemplo, la estructura del partido para regalarle firmas a un aspirante? ¿Cuál va a ser la garantía de legalidad de que no va a haber gobiernos de los estados metiendo dinero para juntar firmas? Cuatro meses te da el INE. ¿Cuándo va a empezar el proceso de las oposiciones para encontrar una candidatura competitiva? Si le damos este mismo plazo de cuatro meses, ya nos fuimos a final de año. El sentido de urgencia parece que no ha llegado a los partidos políticos. Y no me refiero únicamente a tener un método que pueda derivar en una candidatura competitiva lo antes posible. Mientras que Morena va a tener una candidatura ya consolidada, probablemente en el verano, ahora están mandando a los aspirantes externos a que construyan cuatro panes. No, no, no. Cuatro panes. Anoche lo decíamos, Roberto, esto es... El Morena deben estar felices. Si es que Morena está preocupado por el pan, deben estar felices. Déjame leer este comentario del diputado Federico Doring. Nos los acaba de hacer llegar, dice el diputado panista. Es ilegal recabar firmas de no militantes. Eso sería un acto anticipado de campaña si no es en el marco de un proceso interno. Un proceso abierto es darle entrada a López Obrador, al proceso. Eso es una estupidez monumental y además ilegal. El diputado panista Federico Doring. Es ilegal, es ilegal además porque no se puede invertir recursos fuera del proceso interno. ¿Cuánto cuesta recabar un millón doscientas mil firmas en diecisiete estados al menos? Es un esfuerzo organizativo. ¿Cómo se va a pagar, Silvio? Es increíble. Eso implica aceptar que haya financiamiento ilegal en el pan o en las oposiciones. Eso no se puede hacer. Pero nos llama la atención que no se haya construido esto con quienes han levantado la mano, que están haciendo un trabajo denodado por presentarse a la ciudadanía. Y yo de repente escucho, es que no importa solamente que comunique bien, pues entonces ¿qué se trata una candidatura? Es que no solamente es que sea reconocida por la gente y entonces ¿qué se trata una candidatura? Es que no solamente importa que tenga valentía y valor para enfrentar y contrastar con Morena. Es que se necesita construir cuatro partidos Acción Nacional para poder aspirar a una candidatura. Pues ¿qué banquete le está sirviendo a Morena? Y la regla ni siquiera es pareja para el resto de las candidaturas. ¿Cuántos externos pueden juntar sus firmas para presentarse de candidato a diputado federal o a gobernador? Bueno, esto es una aduana, es un retén, es para excluir una candidatura que está despuntando claramente, Ciro. La de Lili Telles. La de Lili Telles. Eso dicen las encuestas. Bueno. Más respetadas de este país. Gracias, Ciro. Gracias, Roberto. ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! Los PRIistas ayer tomaron una foto entre ellos. La encuesta del Universal les da 12% de intención de voto y el que más alto sale tiene, creo que es Beatriz Paredes, 22 y algo. Es decir, eso en la proporción nacional tiene como 4% de intención de votos. Y salen 5 o 6 tomándose una foto y los panistas se van a poner a juzgar firmas. Pues ya ganó. Bueno, ya ganó quién sabe quién. Vamos a pausa, volvemos.